Ministerio de Educación Muy buenos días a todos, les saluda Pedro Alarcón y vamos a iniciar esta video que se titula Semana de Reflexión de los Aprendizajes Nuestro objetivo, nuestra oportunidad es dar a conocer el propósito de la Semana de Reflexión y aclarar duras y consultas de parte de los especialistas de las diferentes regiones Hemos convocado a la Macro Región Centro y las regiones de Ayacucho, Ica, Paz, Ocayao, Junín, Lima Región y Huancabelica y nos acompañan tanto los directores de gestión pedagógica de las DRE y jefes de gestión pedagógica de la SUGEL Muy bien, el programa va a ser desarrollado en tres bloques El primer bloque va a ser del contenido específico de esta Semana de Reflexión y vamos a tener un segundo bloque de preguntas y respuestas En ese sentido, les pedimos a todos los directores y jefes que nos acompañan en esta oportunidad que puedan ir haciendo sus consultas desde el inicio de las exposiciones para que en el bloque de preguntas y respuestas lo podamos desarrollar El mismo nos acompaña la Dirección General de Educación Básica Regular su equipo, también nos acompaña la Dirección de Servicios de Educación en el ámbito rural, la Dirección de Educación Básica Alternativa la Dirección de Intercultural Bilingüe la Dirección de Educación Secundaria y la Dirección de Educación Inicial y la Dirección de Formación Docente en Servicio Todos los equipos del Ministerio de la Dirección General de Educación Básica Regular también están en esta videoconferencia Semana de Reflexión de los Aprendizajes El tercer bloque va a ser un bloque de ideas fuerza y de cierre y con ello habremos terminado nuestra primera videoconferencia en la macro región centro Estamos programando que esta videoconferencia dure en promedio una hora y media así que les pedimos a todos los participantes estar muy activos con atención a la exposición y a las preguntas que puedan generarse a raíz de esta Muy bien, vamos a iniciar entonces nuestra Semana de Reflexión de los Aprendizajes y vamos a dar la palabra a Carmen Yupan Especialista en Gestión de Currículo para la Dirección General de Educación Básica Regular Estimada Carmen, nos escuchas? Sí, nos escucho Muy bien, muchas gracias Pedro muchas gracias por la invitación y justamente lo que señalaba Pedro es importante el hecho de poder estar presentes hoy día absolviendo las consultas que ustedes tienen con respecto justamente a esta Semana de Reflexión de los Aprendizajes Como bien mencionó Pedro estamos un equipo que representa las diferentes direcciones está la Dirección General de Educación Básica Regular con sus direcciones de línea la Dirección Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural y la Dirección General de Desarrollo Docente entonces hay un equipo aquí que justamente nos hemos organizado para ir trabajando con ustedes el día de hoy con los especialistas de la región Ayacucho, Ica, Huancabelica, Pasco, Callao, Junín y Lima Provincias con todos, buenos días señalar también que los especialistas que nos están acompañando que están acompañando estas jornadas Silvia Molina, representando a DICER Clotilde de Freitas de DEVA Milton Loarte de DEIP Miki Niño de DES Sofía Bamonte de DES Rocío Gil de DEIP Marcela Pobledi María Isabel Díaz de DEIP y Adriana Salcedo de DEIFOS entonces es todo el equipo que hoy día nos estaba acompañando entonces para comenzar vamos a ir mirando la presentación como les comentaba esta es una semana de reflexión de los aprendizajes es una semana para nosotros clave y es una semana justamente que no debe, si bien hemos tomado como estos días para poder realizarla debe comprenderse y en el transcurso de esta jornada vamos a ir comprendiendo que esta, que este proceso de reflexión de los aprendizajes es permanente continuamos entonces en esta presentación nosotros hemos querido un poco que ustedes miren que en esta semana de reflexión hay dos actores que están involucrados que son los estudiantes y los docentes entonces vamos a comenzar mirando qué significa esta semana de reflexión de los aprendizajes para los estudiantes y luego vamos a mirar en otra parte lo que significa esta semana de reflexión para los docentes esta semana de reflexión que se va a ir desarrollando del 28 de octubre de perdón, de septiembre al 2 de octubre entonces lo principal es reconocer cuál va a ser el propósito de los estudiantes en esta semana que está dirigida o que se va a desarrollar en las actividades o programas de las diferentes plataformas de Aprendo en Casa estamos apuntando a que los estudiantes de todos los niveles inicial, primaria, secundaria puedan justamente tener un proceso reflexivo sobre su proceso de aprendizaje pero este proceso reflexivo lo tiene que hacer a través justamente de lo que se ha ido trabajando durante el desarrollo de estas actividades o programas que son a través de la revisión de los productos estos productos que el estudiante ha ido organizando ha ido poniendo en su portafolio esto le va a permitir al estudiante ir reconociendo avances dificultades y oportunidades de mejora recordemos que todo esto se enmarca dentro de lo que es una evaluación formativa este propósito justamente en el marco de esta evaluación formativa lo que busca es fortalecer el autoaprendizaje de los estudiantes ¿por qué? porque los estudiantes cuanto más puedan ellos reconocer justamente cuáles son esas dificultades en qué avanzado qué aprendizajes he logrado qué aprendizajes todavía no he logrado él va a ir reconociendo identificando justamente su proceso de aprendizaje y en ese marco justamente es ir respondiendo a para qué me sirve reflexionar sobre ese aprendizaje es justamente para ir desarrollando en el estudiante este proceso de autonomía ¿no? es importante también recalcar que en este proceso de autonomía de que el estudiante va reconociendo estos avances estas dificultades estas oportunidades mejora se va fortaleciendo también la confianza de los estudiantes ¿no? entonces es importante este proceso que como les vuelvo a repetir si bien nos hemos dado este tiempo para poder hacerlo este proceso tiene que ser permanente y tiene que mantenerse durante todo el proceso de aprendizaje entonces clave aquí el propósito justamente es ir fortaleciendo el proceso de auto evaluación de nuestros estudiantes y este proceso de auto evaluación recordar que va a ir generando en el estudiante procesos de autonomía y de confianza eso es básicamente el propósito mirando al estudiante ¿cómo se va a desarrollar esta semana de reflexión? sí, continuamos con la siguiente ¿cómo se va a desarrollar esta semana de reflexión? esta semana de reflexión incluso tiene diferentes denominaciones ¿no? esta semana por ejemplo la dirección de educación inicial la ha denominado yo también tengo poderes que es para los niños más pequeños y que corre para los diferentes medios de aprendo en casa que son TV, radio y web en el caso de IP la ha denominado seguimos aprendiendo en familia y comunidad y en el caso de primaria y secundaria la semana se denomina reflexionemos sobre nuestros aprendizajes para mejorar ¿no? entonces si bien tienen diferentes denominaciones de acuerdo un poco a las características de los estudiantes de los diferentes niveles y de las diferentes modalidades el objetivo o el propósito y lo que se busca en esta semana no cambia ¿no? entonces si bien son denominaciones distintas el fondo va a ser el mismo y es el que hemos sido nosotros tratando de conservar tratando de ir consensuando para poder fortalecer lo que les estaba mencionando en el marco de la evaluación formativa ¿no? que es lo que vamos a buscar al final de esta de esta semana ¿no? es que los estudiantes puedan comprender que él pueda que él puede también ir mejorando sus productos ¿no? pero esta mejora de los productos no se hace en función de la nada sino que esta mejora de los productos se va a realizar lo va a realizar el estudiante a partir de una reflexión una reflexión y una mirada a los criterios de evaluación que justamente le va a ir indicando si sus productos cumplen o no cumplen las características ¿no? que se espera que este cumpla en función al propósito de aprendizaje se espera también que el estudiante pueda tener un portafolio organizado de manera útil ¿no? entendiendo y comprendiendo el valor que tiene el portafolio el portafolio es un instrumento una herramienta que hemos ido enfatizando en todos los programas de Aprendo en Casa ¿no? y entonces era importante para nosotros que en esta semana se pudieran enfatizar algunas ideas con respecto al portafolio y ayudar también al estudiante justamente en la educación y que valore esa utilidad ¿no? y también en esta semana que el estudiante pueda asumir ya unos compromisos más personales con respecto a la mejora del desarrollo de sus aprendizajes ¿no? que pueda ir mirando algunas estrategias que le sirvan a él a mejorar a poder de repente organizarse en función a estrategias que lo ayuden no sé frente a un problema que él pueda tener con respecto a alguna comprensión de algún aprendizaje qué estrategias hacer recurrir a una persona que lo ayude a un par también entonces que pueda él también ir viendo diferentes mecanismos que justamente lo lleven a ir superando esas dificultades ¿no? entonces se dan cuenta que este es un proceso bastante reflexivo ¿no? que lo lleva que lo va a ir retando también al estudiante a ir avanzando más pero haciendo un proceso más de autoavaluación y de ir reconociendo justamente en qué aspectos poder mejorar ¿no? ¿continuamos? entonces ese es un poco el desarrollo o cómo se va a ir desarrollando la semana de reflexión ¿no? ese es un poco el propósito las denominaciones que encontramos y lo que esperamos al final de esta semana volver a recordar también que si bien estamos dando un tiempo para el desarrollo de esta semana esto es un proceso permanente ¿no? ¿continuamos por favor? ¿cómo se van a desarrollar las actividades? acá había una consulta de parte de algunos especialistas ¿no? decían van a haber actividades para los niños van a haber programas para los niños? sí efectivamente aprendo en casa no está parando la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre igual hay programas programas o actividades que se van a ir emitiendo en las diferentes plataformas y en estos programas o actividades ¿qué es lo que se va a presentar? se van a presentar actividades donde el estudiante pueda ir reflexionando justamente el desarrollo de su aprendizaje ¿no? y en estas estas actividades el estudiante va a ir reconociendo ¿no? cuáles han sido sus avances en qué se puede en qué se han ido presentando dificultades qué que ha hecho o qué haría para superar esas dificultades ¿no? entonces a través de algunas actividades que ya han sido vistas ¿no? en programas anteriores justamente a partir de la revisión de un producto ¿no? que se va a ir modelando en el en el programa de TV o en la actividad de web el estudiante va a ir mirando cómo se realiza este proceso de reflexión sobre el desarrollo de su aprendizaje ¿no? justamente cuáles son esas preguntas que él se tiene que hacer para ir identificando su avance en el desarrollo otra de las actividades que vamos a encontrar como parte de toda esta semana ¿no? de los aspectos que vamos a ir encontrando es justamente que el estudiante pueda reflexionar sobre sus productos y acá un punto importante ¿no? la revisión de sus productos ¿no? si este producto está alcanzando las características que se espera lo tienen que revisar en base a criterios de evaluación ¿no? entonces aquí nuevamente fortalecer el hecho de la importancia que tienen los criterios de evaluación para el estudiante y por ende estos tienen que ser claros tienen que ser comprensibles para el estudiante para que él sepa ¿no? que se está esperando de él y en este en este proceso también de ir reflexionando sobre sus productos él puede ir identificando cuál es el producto por ejemplo y qué características o cualidades debería tener este producto en función justamente de los criterios de evaluación ¿cómo le sirven a él los criterios para desarrollar su producto? ¿no? porque es que en los programas nos enfatizamos y decimos tienes que elaborar una carta pero mira tienes que tener estas características o cualidades ¿no? entonces ¿por qué son importantes estos criterios? y el otro aspecto que se va a ir poniendo en juego en esta semana es justamente lo que le señalaba ¿no? es que ellos pueden reconocer y valorar el uso del portafolio y en este punto que él puede reconocer para qué le sirve el portafolio cómo puede organizar sus productos en el portafolio para aprender mejor y acá algunas ideas fuerza ¿no? el portafolio tenemos que ir reforzando justamente que el portafolio no es un repositorio de trabajos ¿no? donde yo acumulo mis trabajos sino el portafolio tiene un objetivo de poder ayudar al estudiante justamente a ir organizando sus trabajos ¿cuál de estos trabajos fue por ejemplo el más potente que yo considero? ¿cuál es el trabajo que yo considero que realmente me costó pero yo siento que es un trabajo bastante potente ¿cuál es el trabajo con el que más dificultades se ha tenido? ¿no? entonces él va un poco y es como una especie de remirar la ruta que él ha seguido en el desarrollo de su proceso de aprendizaje creo que aquí es un punto que tenemos que ir reforzando porque si bien lo hemos ido señalando en los diferentes programas ¿no? o medios de aprendo en casa creo que no hemos dado mayor claridad en el tema del portafolio y si es importante ¿no? mirando un poco el desarrollo de la autonomía del estudiante el portafolio es un instrumento importante para él ¿no? porque ahí él va registrando justamente sus avances ¿sí? entonces en esta semana de reflexión lo que vamos a encontrar justamente son estos énfasis o este desarrollo de actividades que se van a ir presentando durante estas semanas ¿no? son programas como les vuelvo a repetir que van a ser desarrollados de lunes a viernes ¿no? entonces se va a continuar con la programación normal continuamos por favor y aquí lo que le queremos presentar a ustedes es en función a lo que trae esta semana justamente ¿no? es ¿qué significa que el estudiante pueda reflexionar sobre el desarrollo de aprendizajes? ¿no? estas actividades van a ir enfatizando justamente en algunas preguntas claves que si bien estas son como preguntas modelos que les estamos presentando ahorita a ustedes han tenido ya un tratamiento tanto para iniciar primaria secundaria y así para las diferentes modalidades en el desarrollo de las actividades o programas que se van a emitir y que ustedes van a poder observar ¿no? y que llevan al estudiante justamente a este proceso reflexivo de ir mirando su proceso de aprendizaje cuánto ha avanzado qué todavía le falta avanzar qué logra hacer qué dificultades se le ha ido presentando qué ha hecho para superar esas dificultades ¿no? de repente ha recurrido a un adulto para que le explique porque no comprendió o ha recurrido a un profesional porque quiso profundizar en algo que de repente le llamó la atención ¿no? por ejemplo los niños cuando han visto el día y la noche o cuando han visto el tema de plantas ¿no? entonces son las diferentes estrategias que él va aplicando justamente para superar ¿no? qué ha hecho para superar esas dificultades ¿no? qué es lo más importante que aprendió y este punto también es importante cómo el estudiante comienza a visualizar el tema de la transferencia algo que él ha ido trabajando por ejemplo en los programas ¿no? en los niños más pequeños el tema de los hábitos el tema de poder tener actividades que le ayuden a la organización de su casa o el hecho de poder tener algún algún elemento que que pueda ayudarlo a la organización justamente de su de su habitación de su espacio ¿no? entonces cómo eso que va aprendiendo en los programas él también lo puede ir replicando lo puede aplicar en otras situaciones ¿no? entonces como les vuelvo a repetir esto que les estoy contando es lo que vamos a ir encontrando en el desarrollo de los programas ¿no? que justamente están fortaleciendo o están apuntando al propósito que específicamente es la auto-evaluación del estudiante ¿no? entonces otra de los aspectos que vamos a ir mirando en el desarrollo de esta semana continuamos por favor es el tema de la reflexión sobre los productos ¿no? y aquí es importante esto o sea por ejemplo ¿no? el al estudiante en esta semana se les ha pedido diferentes productos ellos han han ido desarrollando ¿no? durante las semanas en el marco de estas experiencias de aprendizaje ellos han ido desarrollando diferentes productos ¿no? que ha sido justamente el trabajo que se han ido haciendo durante durante el día a día ¿no? y que los ha llevado a un producto final y que es importante que él lo remire ¿no? que él lo mire que reflexione sobre su producto ¿no? si es un escrito por ejemplo en el caso del ejemplo es un texto es un texto informativo acerca de por ejemplo un juego ¿no? entonces tiene que dar algunas instrucciones algunas pautas de cómo jugar este juego ¿no? la dinámica la cantidad de personas que participan y eso por ejemplo el estudiante lo va haciendo y va un poco cotejando a la luz de sus criterios de evaluación ¿no? si este texto realmente es claro ¿no? las pautas indicadas y él va un poco mirando si cumple o no cumple ¿no? y que se puede incorporar también una columna en la que él pueda colocar también las observaciones que le ayuden a ir mejorando este producto ¿no? es importante reforzar la idea de que los productos pueden ser mejorados ¿no? a veces nos quedamos con el cierre de un producto y lo dejamos ahí entonces creo que ahí también ir fortaleciendo en los estudiantes el hecho de que él puede retomar ese producto mirarlo en función a estos criterios de evaluación y hacer los ajustes ¿no? entonces ese proceso es importante ir reforzándolo tanto en los estudiantes como en los docentes ¿no? en este en esta reflexión sobre los productos los estudiantes van a ir mirando cuál es el producto qué características o cualidades debe tener cómo es su producto en relación a los criterios de evaluación ¿no? cómo le sirven esos criterios de evaluación justamente para desarrollar sus productos ¿no? porque muchas veces nosotros también siendo estudiantes decíamos ¿y ahora cómo cómo hacemos este trabajo este producto que nos están solicitando? entonces justamente los criterios de evaluación te van ayudando te van dando la pauta de las características que debería tener tu producto que puede ser muy diverso ¿no? yo puedo escribir si me piden un texto yo puedo escribir acerca de las plantas mi compañero puede escribir acerca de los animales pero las características de fondo van a seguir siendo las mismas ¿no? que pueda llegar a comparar también sus productos y ver eso también es rico y también creo que nos ha pasado a nosotros ¿no? cuando vemos a veces por ejemplo nuestros informes decimos oye este informe que he hecho ahora está mucho mejor de cuando comencé por ejemplo ¿no? entonces voy viendo también cómo voy avanzando las características ¿no? de repente este informe tiene mayor información es muy preciso y acotado ¿no? es bastante claro y yo voy dándome cuenta justamente de qué en qué aspectos estoy mejorando ¿no? qué hice también para mejorar eso también es importante poder identificarlo creo que nuestro proceso también de aprendizaje estos puntos muchas veces no son tomados en cuenta ¿no? y que ayuda mucho a ir desarrollando justamente lo que mencionamos que es la autonomía de los estudiantes y la confianza que deben de tener en este proceso de aprendizaje ¿no? continuamos por favor y el otro punto que también le señalaba que era importante y que siempre lo hemos ido mencionando es el tema del portafolio ¿no? siempre decimos en los programas o en las actividades bueno ahora que ya cumpliste el reto guarda ¿no? organiza tu producto en tu portafolio en esta semana de reflexión hemos querido también hacer un espacio importante para poder recalcar o ir fortaleciendo algunos aspectos algunas ideas justamente del portafolio del valor que tiene el portafolio ¿no? si bien nosotros hemos ido ya estos aspectos que les voy señalando ya están incorporados en algunos programas o actividades si era necesario nuevamente hacer fortalecer con algunas ideas ¿no? por ejemplo en el caso inicial este es un ejemplo de web donde se pone el tema de las orientaciones ¿no? para elaborar lo que le llaman en inicial la caja de los tesoros ¿no? la caja de los tesoros donde los estudiantes de inicial van organizando van registrando los productos sus trabajos que van realizando en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje ¿no? y aquí es importante que el estudiante pueda reflexionar y pueda responderse también ¿no? para qué le sirve el portafolio ¿no? porque finalmente le estamos pidiendo el portafolio al estudiante si bien nosotros se los estamos solicitando pero también es un punto importante que él pueda reconocer para qué le sirve a él específicamente en su proceso de aprendizaje ¿cómo puedo organizar mis productos en el portafolio? no hay una única manera de poder organizarlos ¿no? pero sí hay unas pautas generales que se van a ir desarrollando también en los diferentes programas ¿no? hay otro ejemplo también continuamos este es de nivel inicial este es por ejemplo el ejemplo del nivel primaria ¿no? donde aquí también se le ha solicitado al estudiante el tema del portafolio y se le acompaña también de algunas preguntas ¿no? se le pide a él que realice su su evaluación ¿no? y se le y en el caso del portafolio que también en donde él puede registrar justamente esta ficha en su portafolio por ejemplo dos textos ¿no? y también la importancia de ir registrando sus versiones ¿no? su primera versión o su versión final ¿por qué? porque se da cuenta justamente de los avances que ha ido teniendo ¿no? se le pide a él por ejemplo analizarlo y se le plantean algunas preguntas como ¿qué utilidad le ha encontrado a colocar en su portafolio esta justamente esta primera y esta última versión ¿no? puede compararlos entre sí en que ha mejorado lo lleva un poco a ir mirando justamente los avances el progreso que ha tenido la diferencia entre su primer trabajo y su segundo trabajo lo lleva también a ir cuestionándose las dificultades que aún persisten que ha sido difícil de superar porque eso también es importante que lo reconozca el estudiante hay dificultades que todavía presento y que tengo que seguir trabajando ¿no? en ellas cómo podría mejorar las versiones finales de mis productos ¿no? entonces este portafolio también involucra o va encerrando estas fichas de autoevaluación que se les va planteando a los estudiantes este es un ejemplo de primaria vamos a ver también que en secundaria ¿no? se ha ido incorporando el tema del portafolio continuamos y en el caso de secundaria se refuerzan algunas ideas sobre qué es el portafolio ¿no? qué ofrece el portafolio para qué un portafolio y qué acciones debo hacer para realizar justamente un portafolio ¿no? estas son un poco las actividades que se van a ir desarrollando en la semana de reflexión entonces esta es un poco la primera parte ¿no? de ir evidenciando justamente qué es lo que vamos a encontrar en esta semana ¿sí? ¿continuamos? y justamente eso es con respecto a lo que va a encontrar el estudiante a nivel de los programas o las actividades en Aprende en Casa pero como les comentaba esta semana de reflexión de los aprendizajes también es importante para los docentes ¿no? y por qué es importante para los docentes porque ellos van a ir justamente acompañando el proceso de autoevaluación de los estudiantes ¿no? ¿podemos continuar por favor? ¿no? y en esta semana también hay un propósito relacionado a los docentes y es que justamente los docentes puedan acompañar puedan promover en los estudiantes esos procesos de autoevaluación ¿no? y acá había una pregunta interesante también decía algunos especialistas preguntaban ¿qué va a pasar? ¿no? ¿van a haber orientaciones para que el docente pueda trabajar con sus estudiantes? ¿esas orientaciones quién las va a hacer? ¿las hace la región? ¿van a salir desde el ministerio? y solamente comentarles que hay orientaciones que se están como normalmente se están sacando dirigidas a los docentes entonces pero respondiendo justamente a este propósito ¿no? para nosotros es importante esta semana reflexión porque los docentes van a ir justamente promoviendo sus estudiantes procesos de autoevaluación ¿no? es importante que los docentes puedan acompañar a los estudiantes a través o planteando diferentes estrategias y también porque ahí en el marco de la evaluación formativa ¿no? que le ayude esta semana a ir reflexionando sobre su propia práctica pedagógica ¿no? esa práctica pedagógica que involucra la parte de la evaluación que él pueda plantear la didáctica ¿no? las estrategias que puedan ayudar a sus estudiantes a ir comprendiendo o ir aprendiendo ¿no? en todo este proceso entonces es importante aquí también comprender que el propósito para mirando a los docentes es por un lado que ellos acompañen a los estudiantes en este proceso de autoevaluación y que los mismos docentes puedan tener el espacio de reflexionar sobre su propia práctica ¿no? y aquí contarles también un poco lo que ha ido surgiendo en los equipos ¿no? o sea también en esta elaboración de la semana de reflexión los mismos equipos han tenido la oportunidad de mirar las actividades los programas que se están desarrollando ¿no? entonces es un espacio es un espacio bastante importante bastante rico que se al cual se le puede sacar mucho provecho ¿no? entonces por un lado mirando nuevamente a los docentes es que ellos acompañen al estudiante y por otro lado es que puedan reflexionar sobre su propia práctica ¿no? como este proceso este desarrollo lo estamos haciendo en esta semana pero esto tiene que comprenderse que es un proceso permanente ¿no? hemos querido como hacer un alto para poder tener un espacio y un tiempo de hacerlo pero este proceso tiene que estar siempre acompañando ¿no? el desarrollo de los aprendizajes y el proceso de enseñanza por parte del docente también ¿qué es? continuamos por favor como les comentaba ustedes siempre van a encontrar las guías que están dirigidas al docente guía docente por favor continuamos un clic más vamos a encontrar las guías docentes ¿no? que ustedes siempre van a encontrar en la plataforma web ¿no? de la programación semanal y en esta semana lo que van a encontrar es que esa guía va a ir enfatizando algunos aspectos relacionados a la evaluación formativa ¿no? donde se van a ir brindando orientaciones justamente específicas para que se puedan apreciar las evidencias y ir retroalimentando a los estudiantes y esos énfasis que van a tener estas guías van a ir apuntando hacia las competencias a desarrollar las evidencias y el uso de los criterios de evaluación ¿no? se está enfatizando mucho en el uso de los criterios de evaluación por la importancia que tienen las formas de retroalimentar a partir de las evidencias y el registro en instrumentos de evaluación ¿no? entonces ustedes van a ir encontrando o van a van a seguir encontrando estas guías para docentes que las tienen para todas las semanas ¿no? para la programación semanal y en particular para esta semana del 28 de septiembre al 2 de octubre se van a enfatizar en estos aspectos sin embargo contarles también que después de la semana de evaluación estos aspectos ¿no? van a seguir fortaleciéndose o van a ir incorporándose en la guía docente que normalmente ustedes ya vienen a encontrar ¿no? y en este proceso continuamos por favor en este proceso del de la semana es importante nosotros hablábamos ahí de que hacia el docente es una tarea importante poder acompañar el proceso autoreflexivo del estudiante pero es un proceso también importante para el docente en la medida que le va a permitir reflexionar sobre su propia práctica ¿no? ir mirando que por ejemplo nosotros vamos desarrollando experiencias de aprendizaje estas experiencias de aprendizaje son un conjunto de actividades que se van a ir desarrollando en los días si hablamos de los programas o actividades en la web ¿no? entonces que él pueda ir justamente en función a algunas preguntas que son orientadoras para el docente pueda realizar algunas acciones que garanticen una participación activa en los procesos de aprendizaje de sus estudiantes ¿no? tanto de la enseñanza del aprendizaje pero también de la evaluación formativa ¿no? entonces que el docente por ejemplo se vaya cuestionando acerca de o vaya asegurando si preparó el propósito de aprendizaje en un lenguaje sencillo y ese es un punto clave ¿no? el propósito es nuestro va siendo nuestro norte y va indicándonos qué es lo que se quiere alcanzar qué es lo que cuál es el aprendizaje que se quiere ir desarrollando ¿no? y es importante que el estudiante lo comprenda ¿cómo hacemos también que este propósito pueda ser entendible sea claro lo podamos transmitir de una manera sencilla sin perder sin perder el sentido pero que el estudiante lo pueda comprender ¿no? para que él pueda sepa hacia dónde está dirigiendo que el docente también vaya reflexionando acerca de cuáles son los productos aceptaciones que demuestran las competencias ¿no? si establece los criterios de evaluación y piensa cómo ayudar a los estudiantes que los comprendan y este es otro punto también importante o sea muchos de los docentes lo que estamos haciendo es darle los criterios de evaluación pero no necesariamente estamos asegurándonos de que nuestros estudiantes lo logran comprender ¿no? y es importante poder asegurarnos que tanto propósito como criterios de evaluación los estudiantes los comprendan porque vamos sincerando justamente con él que él pueda comprender qué es lo que se espera de él qué aprendizaje se espera que desarrollen ¿no? entonces él va justamente en esta línea de la autonomía claro teniendo claridad acerca de su propio aprendizaje luego que el docente pueda mirar ¿no? que pueda ir mirando en qué niveles de progreso se encuentran sus estudiantes con respecto al desarrollo de la competencia sabemos que nuestros estudiantes son diversos y sus aprendizajes sus niveles de aprendizaje son diversos entonces también que los docentes puedan ir reconociendo esa diversidad en el desarrollo de los aprendizajes de sus estudiantes ¿no? y de acuerdo a ello también considerarlo o sea no solamente es tomar conciencia de que la diversidad existe sino que cómo voy atendiendo justamente a esa diversidad ¿no? si hay estudiantes que de repente tienen algunas dificultades en las competencias de en la competencia de indagación ¿cómo lo ayudo? ¿cómo voy a ir elaborando algunas estrategias que lo ayuden justamente a comprender por ejemplo la relación entre variables o al momento de hacer preguntas cómo hacer preguntas donde se determinen causa-efecto finalmente ¿no? cuando el docente va atendiendo a esa diversidad de una otra manera atiende a este grupo de estudiantes pero sale beneficiado también todo el grupo en su mayoría ¿no? porque va fortaleciendo justamente algunos aprendizajes ¿no? y eso también ayuda a ir mirando algunas estrategias como la organización en sus grupos ¿no? puedo hacer trabajos en grupo y como estos estos grupos yo los voy voy mezclando voy determinando algunos criterios que ayuden a los estudiantes a ir fortaleciendo ¿no? ¿qué estrategias deberá usar con los estudiantes para atender justamente la diversidad que es lo que estamos conversando ¿qué materiales ¿no? cuadernos de trabajo libro va a ir seleccionando según las competencias que requiere desarrollar ¿no? entonces es importante esta reflexión sobre su propia práctica que le estamos poniendo como un antes de la experiencia de aprendizaje pero que si bien tiene un inicio esta esta reflexión tiene que ser una reflexión permanente ¿no? tiene que ser una reflexión permanente continuamos por favor y también ir mirando que durante la experiencia durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje el docente también va reflexionando ¿no? va reflexionando sobre su su propia práctica ¿no? él va mirando si realmente ¿no? relacionan el propósito de aprendizaje con las producciones con las actuaciones si están comprendiendo el propósito de repente hizo una reflexión previa ¿no? de poder mirar y decir bueno este propósito de repente es un poco complejo lo voy a ir modificando lo voy a ir adaptando para que mis estudiantes lo puedan comprender pero durante la experiencia de aprendizaje también es válido que el docente se vaya cuestionando si verdaderamente esa forma de presentar el propósito es comprensible para sus estudiantes y en todo caso hacer las modificaciones respectivas ¿no? poner algunos ejemplos que le ayuden justamente a que el estudiante comprenda el propósito están comprendidos los criterios de evaluación de repente en su reflexión inicial él pensó poner los criterios de evaluación con algunos ejemplos ¿no? y se da cuenta que de repente eso no es suficiente ¿no? y que tiene que explicarlos y asimismo poner poner algunos y reforzar con algunos ejemplos ¿no? entonces él va mirando si esas cosas si esos aspectos que puso en reflexión antes de la experiencia de aprendizaje lo puede ir se va desarrollándose o se está consiguiendo lo que él esperaba ¿no? ¿cómo podría ser más claro para ellos? ¿no? entonces ahí también como el docente va reconociendo algunas características de sus estudiantes y en función a eso él va justamente planteando algunas estrategias algunas acciones que ya va él determinando bueno esto si funciona con mis estudiantes por las características que tiene esto funciona menos ¿no? entonces de repente no lo aplico ahora entonces es importante como él también va en función a sus estudiantes reconociendo sus prácticas ¿no? en función a las necesidades de sus estudiantes él va identificando cuál de estas estrategias que forman parte de su práctica logra funcionar con sus estudiantes por las características que presenta ese grupo ¿no? si está brindando retroalimentación ¿no? todos lo necesitan necesitan esta retroalimentación en el mismo nivel y de la misma manera o de repente voy a ir priorizando la retroalimentación a estudiantes con mayores dificultades ¿no? o puedo ir generando estrategias de retroalimentación también que ayuden de repente voy haciendo retroalimentación a nivel grupal y cuando sea necesario yo voy haciendo retroalimentación a los estudiantes de manera más individual ¿no? entonces va remirando también justamente las estrategias que le permitan llegar a hacer una retroalimentación e ir ayudando a sus estudiantes ¿no? de lo abordado con las experiencias que aprendiste que considera que aprendizajes han desarrollado sus estudiantes ¿no? también es importante poder evidenciar eso de repente la etapa presencial como que era un poco más sencilla en el sentido de que yo reconocía ¿no? algunos signos me dan los estudiantes cuando yo voy determinando que hay un aprendizaje o hay un avance que es un aprendizaje ¿no? esta educación más a distancia nos pone más retos porque estamos justamente no en la presencialidad mirando o teniendo contacto directo con los estudiantes pero sin embargo hay otros hay otros signos ¿no? que van apareciendo que me dan cuenta justamente de estos avances ¿en qué aprendizajes han presentado mayor dificultad? ¿no? y qué cosas me va indicando que ellos han presentado mayor dificultad y es importante también verlo no solamente en el producto de cierre sino durante el proceso de repente hay estudiantes que me están preguntando mucho entonces de repente acá me está indicando que falta una mayor comprensión que debería yo fortalecer algunos aspectos ¿no? el tipo de pregunta que también me hace el estudiante me va dando es un indicador y me va dando cuenta de qué cosas todavía tengo que seguir fortaleciendo ¿no? y las estrategias didácticas están ayudando a mis estudiantes y cuáles no un poco lo que veníamos conversando ¿no? entonces este proceso de reflexión de parte del docente ¿no? en esta semana de reflexión de los aprendizajes es importante por eso les decía es una semana bastante potente es una semana bastante rica que no solamente está dirigida a los estudiantes sino también a los docentes ¿no? en importancia que estos docentes puedan acompañar el proceso de autoevaluación de los estudiantes y por otra parte que ellos puedan ir reconociendo reflexionando sobre su propia práctica ¿no? y por último el tema de la retroalimentación ¿no? continuamos como les comentaba es importante el tema de retroalimentar pero no retroalimentar solo el producto ¿no? o sea porque muchas veces ya pasaron las dos semanas y el estudiante me presenta un producto final entonces no solamente la retroalimentación tiene que estar presente en ese producto final sino durante el proceso yo voy acompañando a mi estudiante voy brindándole algunas pautas voy haciendo lo que reflexiones ¿no? que podamos revisar juntos los criterios de evaluación y en función a eso ir mirando sus avances ¿no? ¿cuál es el producto? ¿qué características espera que tenga en función de los criterios? ¿no? si ha revisado cómo van sus avances si ve los logros que han ido alcanzando entonces es importante que el docente este proceso de retroalimentación no solamente la haga en el cierre ¿no? de la experiencia de aprendizaje específicamente en el producto final sino también durante el proceso de del aprendizaje que tienen los estudiantes ¿no? el hecho de que lo lleve a reflexionar al estudiante con respecto a las diferentes estrategias que podría hacer ¿no? que tome algunos que en este proceso de ir acompañando ¿no? que también señálenos algunos acuerdos o sea vamos viendo vamos identificando que podemos mejorar en este aspecto y para mejorarlo entonces ¿a qué nos vamos a comprometer? ¿qué podríamos hacer? ¿qué podrías hacer tú? ¿no? entonces es importante este proceso de retroalimentación que también es retador en esta modalidad que es una una modalidad de educación a distancia ¿no? entonces eso es lo que queríamos presentarles hoy día con respecto a esta semana de reflexión de los aprendizajes ¿no? que como vuelvo a recalcar está mirando tanto a los estudiantes como a los docentes ¿no? y que va a traer muchos retos y que tiene bastantes retos y que también tiene altos beneficios ¿no? porque justamente el proceso de ir fortaleciendo la auto evaluación del estudiante va fortaleciendo y va empoderando al estudiante en la autonomía y la confianza del desarrollo de sus aprendizajes en el docente va haciendo un proceso más de reflexión autorreflexión en la en el marco de ir mejorando sus prácticas sus prácticas pedagógicas ¿no? entonces este es el espacio que hemos querido tener con ustedes un poco para comentarles de qué va esta semana de reflexión los propósitos para estos dos actores estudiantes y docentes y ahora Pedro abrimos el diálogo para poder mirar las preguntas y respuestas ¿tú me dices? Muy bien estimada Carmen Yopan especialista de gestión del currículo para la Dirección General de Educación Básica Regular vamos a entrar entonces como bien dices al bloque de preguntas y respuestas no sin antes dar unos 10 minutos para que el equipo se pueda organizar se han desarrollado varias consultas a nivel de la plataforma entonces vamos a dar unos 10 minutos para que el equipo se pueda organizar y entrar a este bloque de forma ordenada no sin antes también decirles estimados jefes y directivos que nos acompañan de la región centro que por favor visualicen en el chat de la plataforma el registro de asistencia este registro es de carácter obligatorio que nos permite conocer la cobertura y la llegada con esta videoconferencia semana de reflexión de los aprendizajes siendo las 9 y 54 a las 10 y 4 estaríamos retomando para poder entrar al bloque de preguntas y respuestas les pedimos a todos los participantes realizar consultas en este momento también se pueden hacer o realizar el registro de asistencia que es de carácter obligatorio dado que ello nos permite conocer la cobertura y además el nivel de participación muy bien entonces 10 y 4 estamos retornando vamos a iniciar entonces este bloque de preguntas y respuestas estimados participantes les vamos a pedir a todos ustedes su máxima atención así también para comentarles que en estos momentos se está colocando en el chat de la plataforma la encuesta de satisfacción es a través de esta encuesta que ustedes van a poder acceder a la presentación que se ha desarrollado el día de hoy así como también vamos a poder conocer la percepción sobre cómo se están desarrollando esta videoconferencia les pedimos a todos los participantes mucha atención a este proceso de preguntas y respuestas vamos a dar la palabra a la dirección de educación inicial Marcela Poblete y María Isabel Díaz quienes nos acompañan y también con los estimados especialistas Milton Loarte de la DEIP Rocío Gil de la DEIP Silva Molina de Dister Miki Niño y Sofía de la DEZ Adriana Salcedo de la DEFOTS y Clotilde de Freitas de la DEVA vamos a iniciar entonces con Marcela Poblete y María Isabel Díaz estimadas nos escuchan buenos días ¿cómo están? ya está activado mi audio perfecto bueno un saludo a todos buenos días vamos a pasar a responder primero la bienvenida y el agradecimiento por estar en este espacio voy a pasar a responder algunas preguntas que hemos encontrado en el DRAI una parte de ellas y otra parte va a responder María Isabel preguntas asociadas a si esta semana la reflexión va a ser con los padres de familia lo que es correcto las especialistas o las maestras van a identificar aquellas competencias que se han promovido a lo largo de estos meses nosotros tuvimos una semana de reflexión en la primera semana de julio ¿no es cierto? y a partir de la semana 15 que es la experiencia de Mi Casa es el Perú empezamos desde allí hasta este momento las semanas de reflexión que vamos a mirar con los papás las semanas de reflexión sobre las que vamos valga la redundancia a reflexionar estamos hablando entonces de julio agosto y septiembre las semanas de reflexión de estos tres meses la idea es que la docente pueda darle a los papás los criterios más elaborados si se quiere para inclusive los docentes pueden a partir de los criterios que ya se han venido trabajando en esos tres meses podrían elaborar una tablita para poder pasarle esto a los papás para poder comunicar a la familia de una manera clara y precisa los aprendizajes que se han movilizado a lo largo de estos tres meses para que ellos tengan mayor claridad respecto a lo que queremos evaluar mirar mejor dicho más que evaluar mirar durante esta semana yo voy a ir respondiendo pero evidentemente si algo queda pendiente nos lo avisan por favor otra pregunta que es general pero también nos compete a nosotras contestarla por lo general y nos decía Vanessa si esos programas se van a dar por los tres medios entonces lo que va a ocurrir esta semana de reflexión es que los tres medios en el caso de inicial y de todas las demás direcciones en los tres medios van a haber programas no se paraliza el aprendo en casa pero en los programas que se van a dar durante esta semana justamente van a estar orientados a que los por ejemplo en el caso de radio a que los niños de la mano de los papás vayan reflexionando sobre los aprendizajes que ellos han tenido a lo largo de estos tres meses ustedes seguro que ya saben que cada las dos semanas que dura una experiencia de aprendizaje al finalizar las dos semanas el día viernes de la segunda semana se hace una reflexión de lo aprendido durante la experiencia de aprendizaje un poco va a ser esta la dinámica ahora también durante la semana se van a dar los programas pero los programas van a estar orientados justamente a que los papás vayan recordando con sus niños las experiencias que han tenido los aprendizajes que se han promovido a lo largo de estos tres meses en el caso de inicial hay una pregunta general allí no trabajamos por áreas curriculares entonces la movilización digamos y la reflexión en torno a las competencias desarrolladas a lo largo de estos tres meses se tienen que dar de una manera integral tenemos otra pregunta general en inicial nos preguntan si es necesario que los papás realicen esta semana de autovaluación los papás son definitivamente nuestra mano derecha y es con ellos con quien los niños van a realizar la semana de reflexión por eso como decíamos antes la docente tendría que tener las competencias que han promovido a lo largo de estos tres meses tenerlas bien identificadas cuáles son los criterios de evaluación que ellas están manejando dentro de estas competencias quizás decíamos una tablita las puede ayudar a organizar estos criterios de evaluación y a comunicarlos a las familias para que los papás tengan mucha claridad de qué cosa es lo que van a mirar cuando los niños abran su casita de tesoros y los niños tomen algún producto cómo lo van a mirar los papás ese producto a la luz de qué criterios a la luz de qué de qué aprendizajes que se han querido lograr en determinados productos que la misma maestra los puede señalar tenemos otra cosa Marí ya dijimos que no se suspenderán las sesiones de aprendo en casa y el profesor Silvio de Huancabelica preguntó en el caso del ciclo 1 y en el caso del ciclo 1 no está contemplada la participación de ellos dentro de la semana de reflexión en el caso del ciclo 1 van a continuar con la dinámica de las orientaciones que se dan a los papás ¿no es cierto? a las profesoras respecto a cómo dinamizar a cómo acompañar el desarrollo de los niños del ciclo 1 entonces con ellos no hay una planificación diferente a lo que han venido haciendo la dinámica para ciclo 1 va a seguir siendo la misma porque ellos no van a participar dentro de este proceso de autorreflexión de los aprendizajes del ciclo 1 ¿Marcelita me escucha? Sí, por favor Sí, sí Marcelita gracias no justamente para hacer estaba con el micro silenciado disculpe justamente para dar respuesta también a esta pregunta general donde nos dicen de PASCO Luis Aranda Rojas con respecto a qué otros instrumentos se pueden utilizar para evaluar los productos de los estudiantes bueno en educación inicial tenemos que tocar este punto con mucha pertinencia en inicial nosotros trabajamos el recojo a través del portafolio como un instrumento de recojo de todos los trabajitos como tú bien lo has explicado Marcelo en la cajita de tesoros y aquí hay que tener mucha pertinencia y eso ya lo hemos venido trabajando en los micro talleres en las diferentes macro regiones de cómo recoger esta evidencia a través cómo es que me voy a dirigir al padre de familia para que sea un lenguaje sencillo un lenguaje pertinente para que pueda el padre de familia como mediador del aprendizaje en esta modalidad de distancia poder recoger y ese es prácticamente el portafolio lo que utilizamos en inicial no estamos utilizando otro tipo de instrumentos y lo que decías Marcela también aquí justamente de mismo profesores en Cerro de Pasco perdón dice los estudiantes realizarán la reflexión con cada uno de sus docentes tenemos que tener en cuenta que aquí el nivel de educación inicial es de cero a seis años entonces siempre hacer esa pertinencia no podemos invadir a los hogares con preguntas no tipo evaluación por decirlo así no porque hay mucha expectativa sobre ello entonces en inicial los niños están en todo un proceso de desarrollo madurativo incluso para hacer las preguntas que planteamos desde la retroalimentación a los niños tienen que ser muy sutiles con mucho cuidado y todo ello Marcela que nosotros ya venimos trabajando en educación inicial y bueno al profesor Silvio ya le diste la respuesta en ciclo uno no efectivamente no se va a tomar en cuenta justamente no se va a participar en esta semana de reflexión de los aprendizajes debido a las características de los niños no sé si hay algo más Marcelita pero creo que esas son las preguntas que me trae también Marisita que estoy terminando de revisar estoy revisando las últimas preguntas que han ingresado Paz preguntaba sobre ciclo uno que ya dimos la respuesta así es no encuentro ninguna otra creo que se refiere a educación inicial a ver hay una que es en qué va a consistir la planificación de la semana de reflexión nos preguntan desde Yacucho Lourdes en qué va a consistir la planificación de la semana de reflexión en el caso de inicial la retroalimentación a quién se va a brindar en el caso de los niños de inicial déjame abrir un poquito aquí la tabla dice necesitarán han previsto el tiempo que necesitará la docente para este trabajo considerando que hay aulas de 25 niños o más evidentemente es es complejo pero como acá tendríamos nosotras que tener identificado primero que la semana de reflexión como les dije hace un rato van a correr los programas de aprendo en casa de manera regular sin embargo los programas de esta semana están orientados justamente a que los niños se vayan haciendo preguntas sobre las cosas que han ido aprendiendo por ejemplo nosotros hemos denominado esta semana como yo también tengo poderes justamente para que los chicos se den cuenta de cómo comenzaron por ejemplo ahora en la primera semana de julio hasta ahora y desde el inicio de todo el trabajo de aprendo en casa evidentemente los niños van a poder identificar que tienen mayor independencia respecto a su cuidado personal a ponerse la mascarilla a lavarse las manos a hacer algunas tareas en la casa que se han venido trabajando esos programas a lo largo de todo ese tiempo de que los chicos asuman responsabilidades en casa como parte de la familia entonces de hecho que ha habido un aprendizaje un crecimiento de ellos en ese sentido y esa es la semana de reflexión desde medios desde los medios por allí se van a mover los programas para que también los papás se identifiquen con sus niños que esa es la ruta que queremos digamos trabajar para que identifiquen qué aprendizajes han desarrollado entonces la retroalimentación decíamos se va a dar como se da de manera regular a través de primero recoger darle a los papás los criterios de evaluación como habíamos mencionado muy claros como decía Mari muy sucintos para qué cosas es lo que va a mirar el papá cuando abra la cajita de tesoros o cuando abra su carpeta el niño con los dibujos que ha hecho ¿no es cierto? qué cosas es lo que el papá va a mirar en esos productos de los niños y la retroalimentación la tendremos que dar una vez que nosotras tengamos esas respuestas de los papás y evidentemente lo que sugerimos nosotras considerando además que son tres meses ver qué competencias se han movilizado a lo largo de la vida puntualizar de repente aquellas que ustedes consideran como más fuertes para que cuando los papás a ustedes les comenten cómo el niño ha hecho la reflexión en torno a su propio aprendizaje ustedes puedan hacer una devolución una retroalimentación con los niños respecto a esto que ellos han ido desarrollando eso es todo ¿no, Marcelita? eso es todo ¿no? un poquito a la Macholita decirles que es muy importante como han mencionado también Carmencita cuando estuvo presentando el PPT el tema del portafolio entonces la retroalimentación va por el lado de los aprendizajes de los chicos pero también que los niños de la mano de los papás identifiquen de su portafolio esto de su cajita de tesoros o su folder con dibujos está bien organizado de repente ahora se están dando cuenta que no tiene el orden que sería necesario para que ellos puedan identificar qué aprendizajes están desarrollando creo que sí Mari creo que ya estamos allí Sí yo creo que eso es siempre la pertinencia ¿no? en el nivel inicial sobre todo eso ya nuestros especialistas ya los hemos tratado de esta porque el nivel de educación inicial es muy delicado yo creo que hasta aquí son nuestras intervenciones Sí gracias Pedro Vamos a muchas gracias a ustedes vamos a pasar entonces con Milton Loarte de la DI hermano Milton ¿nos escuchas? Ya Sí Buenos días con todos un saludo este cariñoso y afectuoso ¿no? a todos los de GPs a GPs especialistas ¿no? de las diversas regiones en este caso de la co-región centro que estamos en esta reunión ¿no? para mí realmente este hay varias preguntas que me que me llaman la atención ¿no? pero una de ellas es este la que ha planteado ¿no? la UGEL PASCO ¿no? ¿cómo se realiza la semana de reflexión en instituciones educativas con las que tiene escasa o nula interacción? entonces a partir de esta pregunta creo que a todos nos debe ayudar a reflexionar un poco ¿no? y ponernos en el lugar ¿no? del estudiante de determinados contextos y básicamente tomar en consideración ¿no? con qué medios con qué canales este están teniendo acceso ¿no? a la estrategia de aprendo en casa en ese marco también este nos ayuda a reflexionar por ejemplo no sé si hasta este momento tenemos ya una estadística mucho más este completa porque había un reporte que nos decían los estudiantes del país ¿no? en el caso peruano teníamos una cobertura ¿no? de acceso a un 96% ¿no? ojalá que ya estemos en el 100% ¿no? y con la llegada de las tablets quizás vamos a tener también este que subir ¿no? un poco y cerrar esas brechas ¿no? en ese sentido en cuanto a la educación intercultural bilingüe ¿no? que es que está más inmerso ¿no? a estos contextos rurales bilingües y en el caso de la discerno en el caso del contexto monolingüe entonces sí va a haber estos casos que no sean tan extremas ¿no? pero es una situación mucho más complicada muy adversa parece ser una pregunta bien fregada pero es la realidad ¿no? que nos muestra en estos momentos difíciles ¿no? en ese marco creo que lo que vamos a decir es no tiene que haber barreras ¿no? para seguir trabajando miras a que nuestros estudiantes tengan esas oportunidades ¿no? de recibir una educación de calidad y en este caso ¿no? en esta semana de reflexión también que reciban esas orientaciones y que ellos mismos reflexionen sobre sus propios de aprendizaje en el caso de la educación intercultural bilingüe mira y en BADISER también tanto como iniciativa ¿no? de la sociedad civil ¿no? de las organizaciones indígenas han buscado las maneras de cómo no quedarse atrás ¿no? de cómo no quedarse desconectado o de cómo no dejar de también hacer este aprendo en casa ¿no? desde su comunidad entonces ahí ha surgido por ejemplo experiencias de trabajo comunitario ¿no? de algunos agentes comunitarios que pueden ser autoridades o personas que tienen mucho interés ¿no? de poder apoyar a los chicos ¿no? entonces él es el intermediario entre el docente entre la institución educativa y los estudiantes ¿no? para llevar algunos cuadernos de trabajo como el caso de la IBE son cuadernos de trabajo de las áreas correspondientes ¿no? en ese marco creo que esa es una manera pero yo pienso que ya a estas alturas ¿no? las autoridades locales como la DREI la UGEL también han hecho esfuerzo ¿no? hemos visto en los últimos reportes que se ha incrementado ¿no? el número de emisoras de emisoras que están transmitiendo ¿no? este Aprendo en Casa entonces inclusive están utilizando altoparlantes no sé pero se han ingeniado este de manera muy muy rápida ¿no? en ese marco creo que este sí si es que la radio está coberturando entonces esta semana Aprendo en Casa no va a parar ni en la radio ni en la televisión ni en la web ¿no? entonces eso continúa más bien debería estar atento el maestro ¿qué qué qué va a pasar ¿no? con esta semana en la programación de Aprendo en Casa en los diversos canales ¿no? entonces en ese marco en el caso de la IBE sí pues estamos reflexionando al igual que otras direcciones vamos a partir ¿no? de la reflexión de de los productos ¿no? que están en sus en sus en sus portafolios ¿no? que han trabajado de mes en mes de cada 15 días ¿no? en las experiencias de aprendizaje entonces en ese marco en la IBE no van a encontrar más allá de las competencias que hemos priorizado ¿no? en caso de comunicación tenemos competencias priorizadas la de la parte de la oralidad de la producción escrita en el caso de castellano como segunda lengua también ¿no? y en matemáticas solamente priorizamos competencias ¿no? es relacionar problemas de cantidad y gestionar datos ¿no? en ese marco creo que este la la programación y el contenido ¿no? de 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 los guiones va a estar pensado ¿no? en que los chicos reflexionen a partir de las de los productos que ellos han trabajado en determinados momentos ¿no? y sobre el cual los chicos van a ir en base a los criterios que que también lo vamos a que se está comunicando ¿no? en el mismo guión los chicos van a ir evaluando y remirando ¿no? su propio trabajo ¿no? ¿cuáles han sido sus logros? Milton un minuto y qué es lo que falta por este por mejorar ¿no? sí sí gracias ya entonces en ese marco sí pues hay un conjunto de instrumentos también que se ha sugerido en la norma técnica pero aquí el maestro tiene que priorizar ¿no? de acuerdo a la competencia y a lo que mejor ¿no? pueda ayudar a observar ¿no? esas características esos atributos que están este dándose en los criterios de evaluación entonces con eso terminaría yo mi participación ¿no? y muchas gracias gracias Milton Loarte de la DI pasamos rápidamente a Rocío Gil de la TEP muy buenos días con todos les traigo el saludo de la dirección de educación primaria con relación a la pregunta sobre la semana de reflexión de los aprendizajes si se darán los tres medios ya lo respondió Marcela en el caso concreto de la DEP es por web y TV y esta semana de reflexión de los aprendizajes valga la redundancia es una semana de aprendizajes en la que los estudiantes bueno van a poder ir ejercitándose en el desarrollo de la competencia transversal de la gestión de los aprendizajes es muy importante entenderlo así no es como pensamos que no se van a realizar sesiones se va a trabajar en base a esta semana de reflexión ¿no? vuelvo a repetir es una semana de aprendizajes tanto para los estudiantes como para todos nosotros ¿no? es la primera experiencia de repente de trabajar así en la línea de la evaluación formativa pensando desde la reflexión de los aprendizajes de los estudiantes para generar la autonomía para el desarrollo de sus aprendizajes con respecto a la pregunta sobre las dificultades de los docentes para plantear los criterios de evaluación recordemos que los criterios de evaluación ¿no? se dan en función a los propósitos de aprendizaje en estos casos en el caso de primaria estamos por web y TV trabajamos la guía de actividades aprendizaje para los estudiantes y en TV los programas ¿no? dirigidos también a los estudiantes en estos vamos a hallar ¿no? ejemplos de de instrumentos de evaluación ¿no? de instrumentos para la reflexión de los aprendizajes dirigidos a los estudiantes y que también los docentes los pueden tomar y en base a eso también trabajar y orientar a los chicos a los estudiantes ¿no? allí en ella se presentan diversos instrumentos que presentan criterios para reflexionar y evaluar los productos de aprendizaje con respecto y la reflexión es con el docente de aula ¿no? en el caso de primaria tenemos solamente un docente el docente tutor es el mediador el que acompaña y retroalimenta al estudiante ¿no? para el desarrollo de sus aprendizajes genera la reflexión también acompañen este proceso y aquí es muy importante también que orientemos a los docentes en el en el poder acompañar no solamente en esta reflexión de los aprendizajes sino también considerar el aspecto emocional de los estudiantes sus sentimientos ¿cómo se sienten frente a estos aprendizajes logrados frente a las dificultades que han tenido para lograr alcanzar este propósito o la meta como también lo denominamos en las guías de actividades de aprendizaje ¿un minuto? sí considerar que tanto en las guías como en los programas de TV se orientan los estudiantes para la reflexión de los aprendizajes planteándoles pequeñas rutas de acuerdo a los ciclos bueno es un gusto poder estar con ustedes muchas gracias muy bien vamos a pasar rápidamente entonces a Silvia Molina de la DICER buenos días reciban el saludo cordial de la dirección de servicios educativos en el ámbito rural para responder un poco y complementar lo que decía Milton Luarte desde la DICER y la pregunta que hacía José Luis Aranda Rojas ¿cómo se realizará la semana de reflexión en instituciones educativas con las que se tiene escasa o nula interacción? si bien es cierto la realidad nos muestra un panorama adverso este proceso en muchos de los casos se ha realizado en forma sincrónica ¿no? esa es la experiencia que tenemos desde los ámbitos rurales y esta experiencia de trabajo con la sociedad civil ha habido alianzas sinergias con las comunidades con los presidentes de las comunidades y el compromiso también de muchas de las UGEL que seguramente tienen prácticas innovadoras en ese sentido desde la DICER para complementar todo este trabajo y para apoyar también lo que se viene haciendo a través de radio hemos acompañado y vamos a acompañar también esta semana de reflexión con una ficha de reflexión de los aprendizajes para que a partir de eso los maestros tengan este proceso de ir acompañando a sus estudiantes de manera sincrónica en algunos en muchos de los casos que está sucediendo con respecto a la pregunta de Carmen que dice hay dificultades para la formulación de criterios y de qué manera se hará la reflexión con los estudiantes en el caso de primaria y secundaria radio cada una de las áreas va a presentar un proceso de reflexión de acuerdo a la semana teniendo en cuenta el desarrollo de la competencia los criterios de evaluación son parte de la experiencia de aprendizaje y por eso es importante que nuestros colegas revisen todo este proceso hemos elegido una experiencia de aprendizaje en el caso de primaria de ICER de julio para que reflexionen sobre el proceso de cada una de las áreas y luego también sobre el producto tenemos un momento también para que los estudiantes puedan reflexionar a partir de el uso y la importancia que tiene el portafolio en todo este proceso para que finalmente ellos puedan asumir estos compromisos de mejora en el hecho de generar autonomía la competencia 29 y también la corresponsabilidad de todo el trabajo y a partir de nuestros colegas los maestros de ir viendo cuáles son esos procesos que van afectando los estudiantes para que ellos puedan generar esta retroalimentación que es que es importante entonces los retos son son grandes hay dificultades y adversidades pero también hay buenas experiencias que nos invitan a ir innovando buscando mecanismos para que nuestros estudiantes realmente tengan su derecho a la educación gracias muchas gracias Silvia Molina de la DICER pasamos entonces con Miki Niño de la ARES buenos días con todos un saludo cordial desde la dirección de educación secundaria ya muchas de las preguntas han sido respondidas voy a pasar algunas específicas de la dirección de educación secundaria que competen en el ámbito de las áreas curriculares que es lo que está preocupando desde la dirección de educación secundaria se ha trabajado para los tres medios web, radio y TV en esa semana de la semana de reflexión tenemos actividades para los estudiantes a partir de la naturaleza de cada uno de los medios en TV nuestros programas que permiten justamente de lunes a jueves que los estudiantes reflexionen a partir de las competencias movilizadas en las experiencias de aprendizaje que ya se habían programado que están programadas y que son por allá comunicación matemática CT y ciencias sociales y el día viernes tenemos un programa en programa TV relacionado a tutoría que lo que nos ayuda es a movilizar con mucha potencia gestiona su aprendizaje de manera autónoma entonces ahí en este espacio del día viernes van a ver con mayor precisión la importancia del portafolio para qué es importante cómo utilizarlo cómo organizarlo cómo debo reflexionar de mis aprendizajes a partir de las evidencias o los productos que se encuentran en mi portafolio en web también tenemos nuestras fichas y tenemos también un segundo día que habla sobre la autoevaluación y tienen las rúbricas y se presentan los criterios y se describen cómo se deben analizar a la luz de estos criterios cada uno de los productos que se ha obtenido en cada una de las actividades web y en caso de la radio también se han trabajado fichas autoinstructivas que permite a los estudiantes también realizar este proceso de reflexión ¿no? ahora la pregunta es cada una de las áreas lo va a hacer en qué momento es la pregunta que estoy visualizando de manera general primero es que sabemos que las instituciones educativas ya tienen una organización interna de cómo están llevando sus clases virtuales en esa misma medida deberían desarrollar este proceso o acompañar el docente a este proceso de autoevaluación es la autoevaluación del estudiante por favor los docentes están en el proceso de acompañamiento no es que exactamente el docente va a revisar el portafolio del estudiante sino es que esa también es una de las preguntas ¿no? el portafolio es un medio ¿dónde se encuentran? es un instrumento donde se encuentran todas esas actividades todos esos productos de los estudiantes entonces el estudiante lo que va a hacer es verificar cómo están sus avances cómo están sus productos y ver qué avances qué dificultades tiene ¿no? entonces ahí el docente yo docente lo que hago es acompañar en este proceso me preguntan si cada docente hace su acompañamiento en las series curriculares sí en las series que se le han determinado al docente como carga lectiva sí si hay docentes que tienen dos, tres cargas entonces lectiva es en base a estas series curriculares que va a ser el acompañamiento otra de las preguntas que mencionan es sobre si son tantas competencias se priorizan ya sabemos que en el 093 está un número de competencias priorizadas pero también para el quinto año de secundaria tenemos 13 competencias priorizadas no significa que no se visualicen las otras pero si tenemos que hacer una focalización de esas competencias serían para el quinto año exclusivamente en estas 13 competencias priorizadas que están para las áreas curriculares de matemática de comunicación de PCC ciencia y tecnologías ciencia sociales que son las que se han determinado un minuto sí y cuando me indican de manera general qué otros instrumentos se pueden utilizar esto es importante saber que el estudiante tiene en web tiene una rúbrica y mediante esta rúbrica se puede ir autovaluando del estudiante en TV en los programas TV no se presenta una rúbrica pero tenemos presente una lista de cotejo entonces en esta lista de cotejo permite al estudiante ver los aspectos y características que pueden considerar ellos para la elaboración de su producto para la construcción de su producto pero también podemos incorporar aquellas preguntas abiertas que permiten ser respondidas de una manera de autonómica de auto evaluación que invitan al estudiante justamente a reflexionar sobre esos aspectos de aprendizaje sobre el contenido sobre las expectativas que tienen sobre el producto que tienen que construir muchas gracias gracias Miguel niño de la DED pasamos a Adriana Salcero de la DFOX hola buenos días disculpen parece que tenía el audio bloqueado bueno voy a ser muy puntual nos queda básicamente un minuto la respuesta la pregunta que quiero responder es que ha sido elaborada por Eduardo Quispe de la UGEL Pasco habrá una guía de desarrollo de esta semana de reflexión para el trabajo de los docentes si como todas las semanas se está elaborando o ya está por terminarse la elaboración de estas guías que tienen básicamente la misma estructura pero además se está añadiendo una cajita un cuadro donde se hace una secuencia de pasos indicaciones y recomendaciones al docente para poder hacer este proceso de reflexión con sus estudiantes además comentarles que los resúmenes que se están elaborando para las diferentes áreas que son digamos una parte de esta guía tienen información suficiente como para que ustedes sepan cuál va a ser la secuencia que se va a seguir en el programa están indicados también hay un detalle de los criterios que se están utilizando por ejemplo para evaluar las evidencias de aprendizaje y las preguntas que se utilizan para hacer la reflexión entonces yo les pido que revisen o den la indicación de que revisen bien estas guías para que puedan hacer este proceso de acompañamiento a los estudiantes en esta semana eso es todo muchas gracias muchas gracias con ustedes Adriana Salcero de la DIFOS vamos entonces estimados participantes a terminar ya esta asistencia técnica semana de reflexión de los aprendizajes y para ello vamos a dar la palabra a Carmen Yopan nuevamente especialista en gestión de currículo para la Dirección General de Educación Básica y Regular estimada Carmen nos escuchas sí gracias Pedro sí para hacer el cierre nada más concreto creo que hay algunas ideas fuerza con las que sí nos tenemos que ir y es que justamente este proceso que hemos ido repitiendo de autoevaluación va a ir fortaleciendo una de nuestras competencias transversales que gestiona su aprendizaje de manera autónoma en nuestros estudiantes otra segunda idea es el uso guiado del portafolio que va a permitir justamente en este marco de la autonomía poder al estudiante identificar sus avances dificultades y aspectos de mejora el uso de criterios es un punto nuevamente importante porque va a permitir al estudiante justamente tener claridad de las características cualidades de sus productos y así mismo poder identificar sus avances sus dificultades y aspectos de mejora el hecho del a través el uso de los criterios bueno permite al estudiante identificar el desarrollo de los aprendizajes luego a través de las evidencias los docentes les va a permitir justamente valorar identificar cuál es el nivel de avance que tienen los estudiantes las dificultades que presentan y así mismo para él va a ser importante porque va a permitirle tomar decisiones para la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes y por último que el proceso de auto evaluación del estudiante y de reflexión del docente debe ser más permanente como les señalaba se está dando un espacio de poder identificar cuáles son las características de este proceso pero este proceso tiene que darse durante todo el proceso de desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y del proceso o de la práctica pedagógica del docente entonces recordar siempre eso recordar que estamos haciendo como un alto para remirar pero que esto tiene que ser permanente eso y muchas gracias a ustedes creo que el recojo de estas preguntas va a ser es valioso para nosotros para ir de repente todavía si hay algunas respuestas algunas preguntas que no han sido absueltas aquí poder responderlas hacia todos muchas gracias Pedro muchas gracias Carmen de la dirección general de educación básica regular estimados amigos estamos llegando entonces al final de esta primera videoconferencia semana de reflexión de los aprendizajes les agradecemos a todos su participación y hasta una nueva oportunidad los enlaces del registro de asistencia y de encuesta de satisfacción se están colocando en estos momentos en el chat de la plataforma les pedimos a todos ustedes que hayan participado en esta reunión puedan hacer los registros correspondientes de carácter obligatorio hasta una nueva oportunidad muchas gracias a todo el equipo de las regiones y al equipo del Ministerio de Educación hasta pronto Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero